Atabampo y amigos de todo Sonora, es Octavio Almada, el cual ayer recibió un premio que le entregaron a la dependencia un reconocimiento por parte de organizaciones nacionales de los sectores pesquero y acuícola de México a la Conapesca por mantener la certificación del camarón mexicano y velar por los intereses de las y los productores en tratados internacionales. El titular de la dependencia, Federal Octavio Almada Palafox, recibió el reconocimiento en el marco del Foro Pacto Pesquero y Acuícola por México. Las organizaciones nacionales de los sectores pesqueros y acuícola de México entregaron un reconocimiento al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, mejor conocida, Octavio Almada Palafox, por actuar al frente de esta institución en defensa de las y los pescadores y acuicultores del país en la lucha de todo el sector por mantener la certificación del camarón mexicano. Lo anterior se presentó en el Salón Octavio Paz en el Senado de la República en el marco del Foro Pacto Pesquero y Acuícola por México y la clausura de la Asamblea General Extraordinaria 2022 organizado por la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras. Cabe destacar que en este importante encuentro nacional de las organizaciones pesqueras y acuícolas se presentaron ponencias por diferentes autoridades y diversos organismos de representación de esta actividad productivas aliadas. Hasta donde tenemos conocimiento, amigos del auditorio, nunca le habían hecho ningún tipo de reconocimiento a algún titular de la Conapesca. Es más, ni siquiera conocíamos quiénes eran los titulares de la Conapesca. Hoy se ha estado dando mucha difusión en este sentido y, por cierto, Aureliano Aldama Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, tras dar las palabras de bienvenida, entregó el reconocimiento al funcionario federal a nombre de todas las organizaciones. Me siento muy agradecido, dice, por este reconocimiento y no es más que cumplir con la encomienda que me dio nuestro presidente André Manuel López Obrador, que primero es la gente, sobre todo la que menos tiene, expresó el guatabampense Octavio Almana Palafox. Esto es un audio de lo que se dijo el día de ayer por allá en el Senado de la República. Un honor y un orgullo poder hacer entrega de este reconocimiento a una gran persona, a un gran hombre que se ha puesto los zapatos de los pescadores y ha luchado por el bien del sector pesquero. Él es un hombre que siempre ha cumplido sus palabras, siempre ha estado empático con nosotros y reciba nuestro agradecimiento total y absoluto y un gran reconocimiento nuevamente al señor presidente de la República porque tuvo un gran acierto a nombrarlo a él como comisionado nacional de pesca.